Música Arrancamos esta edición abordando un producto de Mercedes-Benz. Se trata del Sprinter, un referente del segmento por su liderazgo en la mayoría de los mercados donde se comercializa. Ya hemos presentado y probado diferentes versiones, sin embargo, en esta oportunidad veremos la dotada con sistema de tracción 4x4 preparada para afrontar terrenos más hostiles. Música Equipada con un motor de 3 litros V6 que entrega 190 caballos en esta nueva edición del Sprinter, la tracción total mejora el andar en condiciones climáticas difíciles o en particular en condiciones de ruta deficientes y por lo tanto proporciona seguridad de manejo adicional, además de una mejor dinámica. Música Por primera vez la transmisión automática 7G Tronic Plus también está disponible opcionalmente para la Sprinter 4x4, lo que permite un funcionamiento más rápido en el paso de marchas que deriva en una eficiencia de combustible ejemplar. Música El hecho de que mediante la configuración 4x4 asegura una gran motricidad, no significa que deba renunciar a las bondades como la capacidad de carga. La tracción se ofrece tanto en la versión para pasajeros como en la de carga. Música El sistema de tracción 4ETA en esencia es la misma 4MATIC empleada en los autos de la marca, pero por cuestiones de marketing fue rebautizada. Lo cierto es que es desconectable, con lo que permite ahorrar combustible en los tramos en los que no se requiere transitar con la doble tracción. Puede conectarse incluso hasta circulando a 10 kilómetros por hora simplemente pulsando un botón. Música Con la tracción conectada en condiciones normales, el reparto de par es del 35 a 65, variable en función de las necesidades. Esta Sprinter no recurre a complejos diferenciales con bloqueo para mejorar la tracción. Para eso está en un segundo plano el control de tracción, que frenarán las ruedas que pierden adherencia. Lo importante remarcar es que cuenta con una reductora que se ofrece como opcional. Se puede accionar desde un botón, pero estando el vehículo detenido, el motor en marcha y el embrague pisado. Esto permite circular por superficies más complicadas y ayuda a castigar menos el embrague cuando es más difícil avanzar. De forma opcional, la Mercedes Sprinter 4x4 podrá sumar sistemas como el control de descensos o la ayuda al arranque en pendiente, que facilitarán mucho las labores en terrenos complicados como los de las imágenes. Música Dado que se presupone un uso por caminos en peor estado, las Sprinter 4x4 saltan a la vista por una mayor altura. Concretamente son 11 centímetros más alta adelante y 8 atrás. Los ángulos de ataque, salida y ventrales mejoran notablemente y la profundidad de badeo es de hasta 61 centímetros. Música Debido al mayor centro de gravedad, las barras estabilizadoras fueron reforzadas y los bajos también están protegidos para evitar daños en terrenos complicados. Más que nunca Mercedes-Benz Vans está utilizando la tecnología del grupo Timeler para redefinir el segmento de los furgones en términos de comodidad, ergonomía y funcionalidad. El nuevo Sprinter se destaca con numerosas características de equipamiento y conceptos operativos que lo depositan en un plano superior. De este modo, te presentamos la versión más extrema del exitoso utilitario de Mercedes-Benz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!